Queridas amigas y amigos, hoy es el Día Mundial de la Alimentación. Desde México, como Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, de la FAO, quiero con ustedes compartir la alegría de haber logrado, después de más de una década de esfuerzos compartidos con asociaciones civiles, no gubernamentales, académicos, científicos, campesinas, campesinos, pueblos originarios, diputados, diputadas, senadores, senadores y, por supuesto, muchos organismos internacionales, la realidad de la aprobación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Esta ley reglamentaria del artículo cuarto de la Constitución que establece el derecho a una alimentación sana de todas y de todos los mexicanos. Hoy enfrentamos nuevos retos. Tenemos ya este marco legal que logra conjuntar los esfuerzos institucionales de todos los actores políticos que tienen programas y presupuestos encaminados a hacer realidad esta garantía del Estado mexicano. Tenemos que pasar de la ley a la acción. Y eso requiere pronto tener nuestro reglamento aprobado para que se le dé cause y sentido a toda esta legislación que ha costado mucho concretar. Han sido muchos años de esfuerzo, ininterrumpido. No se llega en una lucha colectiva que es en beneficio de todas y todos solos. Ha llegado un gran equipo de trabajo y que va sumando en el camino más aliados. Tenemos hoy una gran oportunidad, pero también un gran reto. Hacer que esta ley pase de estar establecida en un documento a ser realidad en programas y presupuestos. Tenemos el gran reto de lograr que esta ley pueda reproducirse en nuestros estados y municipios. Hacer realidad comités comunitarios en defensa de este derecho a la alimentación sana. El lograr que poco a poco nuestra comida sea nuestra medicina y, por supuesto, generar alimentos sanos, de calidad, sin discriminación en todo nuestro país, es el anhelo más grande. Porque en el mundo ante el cambio climático, el reto mayor es llevar alimentos a todas y a todos. Que estos retos que vamos a enfrentar nos den la oportunidad de redoblar nuestra fe y nuestra confianza en esta lucha, como la más justa de todas las batallas. Todo empieza por comer y por comer bien. Así es de que muchas gracias, muchas felicidades, mucho ánimo y sigamos contribuyendo desde nuestros espacios legislativos en este Frente Maravilloso que sobre todo realiza un trabajo con amor al pueblo, a la gente. Muchas gracias y muchas felicidades.